¡Ay, no lo hace, listo! ¡Échese lo bonito! ¡Gíralo! ¡Ahí salió la gracia! ¡El Álvaro, es que gran ejemplar, Prieto Salache! ¡El reparo de la gracia! ¡Esto lo que trama, esa gratura, eso se remonta en esa persona! ¡Échale, échale, bonito! ¡Y ahí está los soleros, échale el honor! ¡Échale, bonito, gíralo! ¡Estos hombres, por supuesto, que así le sacan el abanico! ¡Échale, bonito, qué bonito! ¡Señoras y señores, y este caballero bien sentado sobre el lomo de la bestia! ¡Llamó a los suspensos maravillosos! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Ahí están estos caballeros, señoras y señores! ¡Ahí está esa gracia! ¡Ahí está esa chica! ¡Ahí está la crema y nota del fin de año! ¡Áblanos! ¡Váblanos, áudanos, áudanos! ¡Sínténse la verdad de Dios! ¡Sínténse la caballera tuya! ¡Señoras y señores! ¡Mucho cuidado! ¡Otro, otro caballero, ábalas! ¡Échale la mano! ¡Este toro anda con todo! ¡Se vino a ver quién se la hizo, sino quién se la va a pagar! ¡Échale, bonito! ¡Mírala! ¡Se llama Suscríbete! ¡Qué raro! ¡Se llama Suscríbete! ¡Brientas a Bache! ¡Presuña Rana! ¡Agua, muchacho! ¡Échale, bonito! ¡Ayúdame este fruto del caliente! ¡Es la máxima manera de mostrarles sobre el día! ¡Échale, bonito! ¡Echale, bonito, señoras y señores! ¡Qué canción de la palacia dentro del mundo! ¡No se desconfíen! ¡Señoras y señores! ¡El peligro sigue dentro del mundo! ¡El peligro, la teta y el viento dentro de esta bandera! ¡Échale, bonito, miren la voz! ¡Este caballero ya se está animando los hombres! ¡Animando! ¡Allí están los hombres calientes, por supuesto! ¡Muestrándole esta comica a este gran ejemplar llamado Suscríbete en el aire! ¡El caballero bien sentado sobre el lodo de la bestia! ¡Tienes como todos sobre este gran ejemplar! ¡Échale, échale, 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 lodo! ¡Agua, no más, señoras y señores! ¡Ahí sigue el peligro dentro del ruedo! ¡Este gran ejemplar, por supuesto! ¡Échale, échale, 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 lodo! ¡Aquí va, hermano, miren la voz! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Aquí sigue el caballo! ¡De la pena infantil de Sanción de Suciera! ¡Sanción de Suciera! ¡Aquí sigue el caballo! ¡Aquí sigue el caballo! ¡Aquí sigue el caballo! ¡Este hombre que ya le dio la distancia! ¡Y por supuesto le están sacando ya los caballitos a la bestia! ¡Señoras y señores! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Échale, luno! ¡Échale, luno! ¡Ese más rojo, cuero viejo! ¡Qué patador lo quiero! ¡Aquí sigue el caballo! ¡Aquí va, señoras y señores! ¡Ahí están los caballeros, por supuesto! ¡Cinco, cuatro! ¡Échale, luna! ¡Sigue la bestia, sigue la bestia dando! ¡Ese suspiro! ¡Este toro se llama suspensa en el aire! ¡Precioso es templar, señoras y señores! ¡Échale, luna, luna, luna! ¡La última, la de la silla! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Usted dice! ¡Este no! ¡Ahí se acabó! ¡De la chanza de los cabezales! ¡Van a provocarle los cabezales! ¡Échale! ¡Échale, lazo, señor cabecero! ¡Ya cayó, lazo! ¡Este lazo certero y seguro! ¡Y ya lo está!